Si quieres aprender a crear un canal de YouTube desde tu celular, quédate hasta el final de este video. Saludos gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo puedes crear tu canal de YouTube desde tu celular en pleno 2021. Sí, es muy fácil, así que quédate hasta el final de este video. Antes de empezar, creo que por favor te suscribas al canal y le des like a este video. Para que si YouTube no se este video a más personas y más personas puedan formar parte de la comunidad. Lo primero que debemos hacer es entrar a YouTube y darle a acceder, si es que tú no tienes un canal ya agregado. En este caso, como tengo un canal, entro y le doy donde dice cambiar de cuenta y le doy al más. Si tú no tienes un canal en esta aplicación, simplemente te va a aparecer un botón que diga acceder. Esto lo vamos a ignorar porque es un arreglo de seguridad que tengo en mi teléfono. Entonces tenemos que esperar a que esto cargue. Ojo, tenemos que tener una cuenta de Google para crear nuestro canal. Si no tienes una, le das donde dice crear y le das donde dice para mí o para negocio, ya sea para que quieras tú la cuenta. Vamos a ponerle un nombre, un apellido para que Google nos deje continuar. También va a ponerle fecha de nacimiento, mes, año, etc. Entonces ya que estamos aquí, debemos crear una dirección de Gmail. Aquí nos da algunas sugerencias, así que tú puedes escogerlas. O ya simplemente dará donde dice crear tu propia dirección. Para ver, así tú crear la tuya propia. También vamos a crear una contraseña. Que debe ser segura, por cierto. Ya que hemos creado nuestra cuenta, o la contraseña la hemos agregado, tenemos que agregar nuestro número de teléfono. Yo no lo voy a hacer porque este es un canal simplemente de prueba, pero tú tienes que hacerlo para que tu cuenta de Google tenga más seguridad. Voy a dar a omitir porque no lo voy a hacer y le doy a siguiente. Entonces aceptamos todas las condiciones que nos pone Google. Ok, aquí está cargando y nos va a dirigir directamente a YouTube. Está cargando. Porque se nos va a cargar directamente en la nueva cuenta que hemos hecho. Ok, entonces aquí ya tenemos la nueva cuenta. El canal de prueba, lo que vamos a hacer es tocar y darle donde dice tu canal. Ahí le vamos a dar para que podamos proceder y crear nuestro canal. Entonces nos aparece esta ventana que es para nosotros cambiar el nombre, ¿verdad? El nombre que tendremos en YouTube. Tú si quieres ya te inventas un nombre que tenga búsquedas, es muy importante. O ya sea tu nombre normal. Entonces ya que lo edites, le das donde dice crear canal. Ok, ya tenemos nuestro canal creado. O incluso nos mandó un mensaje diciéndolo. Entonces ya en este canal es donde podemos subir todos los videos que queramos. Pero antes de empezar a subirlo tenemos que verificarlo. Si no sabes hacerlo, aquí te da un video donde te enseño. Ya que los beneficios son que podemos transmitir en vivo, poner miniaturas personalizadas, etc. Hasta aquí este video, muchas gracias por verlo. Espero que este video te haya servido. Si es así, por favor, dejame saber suscribirte al canal y dándole like a este video. Pero bueno, si quieres seguir viendo un video, te voy a dejar un video por acá. También te voy a dejar el botón de suscribirte para que inmediatamente le piques y te puedas suscribir al canal. Yo soy Artutoriales y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!